Los videos corresponden a lo que hasta esta mañana era el nacimiento de un oscuro lugar, epicentro de la venta de bazuco y marihuana, que era consumido a la vista de comerciantes y clientes de este populoso sector en el centro de la ciudad. A la hora que tú pases ves ahí que se les están ofreciendo para que les compre el vicio y ellos ahí consumiendo, claro, y ahí en medio de la basura, del desorden, se ve bastante en este sector. Luego de la denuncia pública hecha a través de los micrófonos de Emisor Atlántico, uniformados de la policía, acompañados de personal de AAA, iniciaron el desmonte de cambuches que junto al fango y a la basura se había convertido en el sitio de descanso de por lo menos 20 habitantes de calle. Estamos cobrados grandes aquí. ¿Por qué no quedan muy sucios? Claro, porque el deber de ellos es barrer ellos. Uy, esta es una porquería aquí, una basura, mire cómo ha quedado esto. Las autoridades se comprometieron a hacerle seguimiento y trabajar de forma articulada para la recuperación de este espacio ubicado en pleno corazón de Barranquilla.